La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era en nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. La barricada La barricada Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Vamos, Artyom. ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. Y no pienso abandonar. ¿Qué piensas de... Alex? Sí, Nicolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos. Ya veremos qué opina Hunter. Sergei, ¿Has visto a mí, Sergei? Hola, Artyom. Todo va a salir bien. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. Mamá, tenemos que esperar mucho. ¿Y Alexei? ¿Estaba en la avanzada? Alexei participó en la lucha. ¿Lo ha visto alguien? ¡Priotard! El capitán dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. Ah, eres tú. Fueron los oscuros. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. Adelante, Alex. Hola, Artyom. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acro. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No, no puedo hacerlo. No, no alcanzo. No, no. Aléjate de mí. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. Artyom. Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? Y de algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros lo matan. Alarma de intrusos en el respiradero principal. Entra por arriba. Mierda, lo que faltaba. Aquí hay heridos. Al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Hunter y yo. Debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom. Hazte con un arma. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue disparando. Sigue disparando. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Artyom! ¿Estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Nobus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Nobus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. Diez soldados curtidos en combate. Destrozados y enloquecidos. Los oscuros han arrasado el puesto de guardia exterior. Mierda, mierda, mierda. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de Polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado. Y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste, ¿comprendes? No, 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 no.